Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos Revisando Cuentas Hoy traemos la cuenta del suscriptor LeoJJ1975 Es uno de nuestros suscriptores que es muy activo en los comentarios Te mando un fuerte abrazo y un saludo Vamos a ver ahora que tal tiene sus cromos como siempre Aquí tenemos los cromos Bueno, este de DAX, este es bastante amarillo Te recomiendo que lo cambies Dice recuperación, ataque físico, daño crítico, defensa de energía, todos los ataques Este no es que sea un cromo muy bueno Este de aquí, normalón Este aquí de Loki, este sí que es bueno Esquivar, resiste frío, defensa de energía, indice crítico Y este de aquí, pues también está bien Vamos a ver el efecto de todos tus cromos Velocidad de ataque en 15,4, no está mal Indice crítico un 6, eso está bajito Daño crítico un 14,1, no está mal Todos los ataques un 30,5, normalito Ataque físico 16, no está mal Ataque de energía 5,7, aquí sí que estás bajito Ignora defensa un 14,1, más o menos bien Tiempo de recarga 19,5 Tienes un tiempo de recarga muy, pero que muy bajo Muy bajo, eso te va a repercutir a la hora del uso de tus habilidades Que te van a tardar bastante más Y no vas a poder hacer una secuencia en condiciones Sinceramente Me pasaba a mí cuando tenía 21 Pues cuanto más a ti con 19 Eso tienes que subirlo bastante Porque lo tienes muy bajito Lo suyo es alrededor de unos 26 Es para tenerlo más o menos normal Bueno, vamos a ver los personajes A ver qué personajes tienes Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8, T3 Aquí tenemos a Lobezno Sé que me habías dicho que era uno de tus preferidos Pero sinceramente Este personaje para T3 Hay otros combates que están mucho mejor Para subir a este Pues casi, casi que mejor subir Por ejemplo A Namor Pero claro, si no puedes conseguir los premium Pues entonces evidentemente Pues es lo que hay Pero vamos, que no es un T3 Que brille mucho, sinceramente Vamos a ver cómo lo tienes equipado Aquí tenemos el uniforme mítico Aquí le has puesto Bonificación de conjunto Bendición de Asgard Yo personalmente No le pondría a este obelisco A Lobezno Vamos a ver primero el obelisco Que le has puesto Índice de recuperación Aumento de daño 180 Con lo cual Esto me dice Que no lo has puesto para PVP Con lo cual Si lo has puesto para hacer daño Bendición de Asgard No es el apropiado Yo le pondría Un fuerza de hull cabreado O un turbo O que a ti te vendría muy bien Un ojo de halcón Para personas que tienen Una recarga muy mala En su cuenta Les recomiendo Colocar el obelisco De Perdón Obelisco no La bonificación de conjunto Ojo de halcón Porque les aumenta Un 8,1 El tema de la recarga En tu caso Que tienes un 19 Te vendría de lujo Con lo cual Yo de ti Lo cambiaría Vamos a ver Como tienes aquí puesto Vamos a ver Daño crítico Índice crítico Ataque físico Índice de recuperación Ataque físico Ataque físico Índice crítico Ataque físico Daño crítico Índice crítico Yo aquí Lo que te recomendaría Sería Mira por ejemplo El índice crítico De los que tienes Se lo quitaría Y le pondría Penetración de defensa La penetración de defensa Para el tema De hacer daño Es súper importante Muy muy importante Para el tema Daño crítico Velocidad de ataque Y penetración de defensa Es de lo más importante A colocar Para potenciar A nuestro personaje Así que Le quitas los Los urus De índice crítico Y le pones Penetración De defensa De acuerdo El obelisco Está bien Índice de recuperación Aumento de 180 Resistirte la araña No está mal El obelisco Sinceramente Algunos sé Que le han puesto Ira Otros que le han puesto CTP de energía Por el tema Del daño en cadena Que hace mucho más daño Pero bueno Eso ya Depende ya también De los CTPs Que tengas tú En tu cuenta Y si va sobrado O no va sobrado De ellos Si no Pues bueno Este obelisco Pues no le viene mal Vamos a ver aquí A uno de mis favoritos En temas de daño No en tema de personaje Pero sí En tema de daño Y este es uno de mis favoritos El Doctor Strange Es muy versátil Y se puede usar Para muchas cosas Un momento que estoy Con el café Que hace poco Que me he despertado Y estoy aquí ya Haciendo revisiones Bueno Aquí tenemos el uniforme En Mítico Vamos a ver Bonificación de conjunto Fuerza de Jul Cabreado Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Aquí Ataque de energía Índice crítico Penetración de defensa Ataque de energía Muy bien Aquí por ejemplo Le has puesto esquiva Si tienes pensado Y los de índice crítico Y esquiva Si no tienes pensado Colocar el CTP de ira Yo de ti los quitaría Si en un futuro Tienes pensado Colocar el CTP de ira Entonces estos Los dejaría Pero si no va a ser el caso Yo los de índice crítico Y esquiva Se los quitaría Y le pondría Más penetración De defensa Penetración de defensa Y si le llegas al tope Con la penetración de defensa Pues entonces Una velocidad De ataque De acuerdo Estos de índice Y esquiva Yo se los quitaría Sinceramente La esquiva No es importante Ni necesaria Para este personaje Porque no lo vamos a usar Para PvP Lo vamos a usar Para PvE Para hacer daño Masivo De acuerdo Entonces este de esquiva Se lo quitaría Y los de índice crítico También Y por ejemplo Aquí le pondría Dos de ataque de energía Le pondría un penetración De defensa Y ya dejaría el de daño crítico Vamos a ver Vamos a ver el obelisco Un CTP De energía Muy bien Aumento de daño 180 No está al máximo Pero bueno No está mal Este CTP Le viene bastante bien A Doctor Strange Aunque Para sacar Todo su potencial Hay que colocarle El CTP De ira Vamos a ver Vamos a ir Con el copy Aquí lo tenemos Con un CTP De destrucción Yo esto de índice crítico Daño crítico No se lo pondría Yo le pondría El ataque base Del personaje Y yo que sé O un todos los ataques Con esquiva O un todos los ataques Con O un ataque físico Con esquiva O ataque físico Con yo que sé Con todas las defensas Por ejemplo Pero estos de índice crítico Daño crítico No merecen la pena Más que nada Porque también Teniendo un obelisco Que tenga un 37,9 Seguro que ya tienes Casi el El daño crítico Seguro que lo tienes ya Al máximo Aquí veo que lo tienes Con un 180 De daño Muy bien Vamos a ver Los urus Ataque físico Penetración de defensa Ataque físico Ves yo Aquí lo que Lo que haría Sería quitar El índice crítico Y la esquiva Por ejemplo Índice crítico Y esquiva Se lo quitaría Y le pondría Más penetración de defensa La penetración de defensa Como te he dicho antes Es súper importante Hay que meterle Penetración de defensa Intentar llevarlo A 50 O acercarse Lo máximo posible Es muy importante Muy importante Ponle Aquí los urus De ataque físico Muy bien Daño crítico Si no has llegado Al máximo Pues entonces sí Pero si ya has llegado Al máximo Quítaselos Y ya te digo Penetración de defensa Y velocidad De ataque Vamos a ir Por Black Panther Otro T3 Que es bastante malo Sinceramente Es un personaje Que para ser un T3 No es que destaque mucho Aquí tenemos el uniforme En mítico Veo que no tienes El último uniforme A ver Vamos a ver Tienes aquí Bonificación de conjunto Príncipe de las mentiras Este es bastante malo Hay que ponerle Un Hull cabreado Un Turbo O un Ojo de Halcón Que a ti te vendrá Muy bien Por el tema De la recarga Vamos a ver Aquí le has puesto Daño crítico Aquí índice crítico Yo ya te digo Que le pondría Ataque físico Sinceramente O ataque físico O todos los ataques Vamos a ver El Obelisco Daño crítico Un aumento del 200 Resiste aturdimiento Bueno No está mal Vamos a ver aquí Velocidad de ataque Muy bien Ataque físico Índice crítico Yo aquí índice crítico No lo hubiera puesto Lo hubiera puesto Uno más de ataque físico Y penetración de defensa Aquí lo mismo que te he dicho Aquí no tienes ninguno De ataque físico Yo le quitaría Todos los que tienes No me valdría ninguno Le pondría Dos de ataque físico Dos de penetración de defensa Y daño crítico Lo mismo te digo Esquiva Fuera de aquí esquiva Recarga la habilidad Bueno si la recarga la habilidad Así que te es necesaria La esquiva se la quitaría Y le pondría Lo que te he dicho Daño crítico O penetración de defensa Aquí Mira el daño crítico Bien Daño crítico bien Los dos de esquiva Los dos de esquiva También se los quitaría Ponle un ataque físico Y una penetración de defensa Por ejemplo Eso es lo que yo haría Vamos Ten en cuenta que Te vuelvo a repetir Sé que soy muy repetitivo Pero Lo primordial para hacer daño Daño crítico Velocidad de ataque Y penetración de defensa Bueno Vamos a ir con Iron Man Aquí lo tenemos Con el último uniforme de Endgame El uniforme mítico Bonificación de conjunto Príncipe de las mentiras Otro que también lo puedes quitar Volvemos a lo mismo de siempre Hull cabreado Turbo Ojo de halcón Aquí le has puesto Índice crítico Bueno Yo ya te digo que lo cambiaría Por alguno de esos tres Los obeliscos estos Mételes ataque de energía No le metas índice crítico Ni defensa física Son mejor los de ataque Vamos a ver el obelisco que tiene Resistencia al fuego Aumento del 200% Velocidad de movimiento resiste Bueno Resistencia al fuego Es bastante malo Pero bueno Tienes un proc de daño de 200% Supongo que lo has dejado por eso Pero bueno Yo le pondría un daño crítico Con un proc de daño de 200% Sería Sería lo Lo ideal O un inmune a romper el guard Un aumento del daño También estaría muy bien Pero bueno Tienes un aumento del daño del proc Está habiendo 200% Así que Lo dejaremos así Vamos a ver Los urus Ataque de energía muy bien La has vuelto a poner esquiva Esquiva Yo te digo que es Un urus Que yo suelo utilizar Solo para los personajes Que quiero meter Para duelo dimensional O conquista ¿De acuerdo? Entonces Para personajes que los quieras Para hacer daño Lo que te he dicho antes Es que es todo muy repetitivo Sé que es repetir lo mismo Continuamente Pero Yo le pondría Daño crítico Y penetración De defensa Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo Esquiva Lo quitaría Y pondría Otro de penetración De defensa O un daño crítico Defensa de energía Estos son muy malos Estos urus Quítaselos Y ponle Daño crítico O penetración de defensa Aquí tienes Uniforme mítico Modificación de conjunto Tácticas de espionaje Bueno si lo que lo quieres usar Bueno vamos a ver primero Lo veis Para saber para que lo quieres usar Daño crítico Doble daño crítico Con aumento de daño De 200 Bueno tal y como lo tienes colocado Lo tienes colocado Para hacer daño No para aguantar Con lo cual Este es un personaje Para PvP Yo Le pondría Un inmune a romper guardia Mira El ideal sería Inmune a romper guardia Con esquiva Y un invencible Y ahí sí que Lo bordas Pero tal y como lo tienes Colocado Lo tienes para hacer daño Con lo cual Ya no te va a servir Para duero dimensional O para conquista Si lo quieres Para hacer daño Pues nada Pues vamos a Mirarlo como si fuera Para hacer daño Veis aquí tienes Un daño crítico Yo le hubiera puesto Ataque físico Este obelisco Cámbiaselo Ponle un turbo Ponle un jugo Cabreado O en su defecto Un ojo de halcón Vamos a ver Índice crítico Yo se lo quitaría Penetración de defensa Sinceramente Velocidad de ataque Ataque físico Penetración de defensa Muy bien Este DPG Se lo quitaba Y le ponía un daño crítico Y aquí Bueno aquí está bien Nada más No tengo nada más Que decir Lo único La bonificación de conjunto Eso sí Hay que cambiársela Porque no es que sea Muy bueno Vamos a ir A por Capitana Marvel Que tiene aquí Un CTP De destrucción Muy bien Aquí tenemos El uniforme En mítico Fantástico Bonificación de conjunto Ojo de halcón Fantástico Vamos a ver Aquí lo tenemos Al 180 No está al máximo Pero bueno Ya más o menos Está bien Aquí tenemos Penetración de defensa Fantástico Ataque de energía Daño crítico Muy bien Daño crítico Ataque de energía Penetración de defensa Mírate lo del daño crítico Que a lo mejor Te has pasado Porque el obelisco Te da un 26,7 A ver si no Te hubieses pasado Con los obeliscos Vamos a ver Aquí por ejemplo Este de esquiva Se lo quitaría Y le pondría Más penetración De defensa Sinceramente Está bastante bien Esta capitana Está muy currada Sinceramente Está bastante bien Muy bien Vamos a ver Aquí A nuestro amigo Thor Aquí lo tenemos Con uniforme En mítico Uniforme de Endgame Yo aquí Este que por ejemplo Hace daño de rayo Hay que El tema de Todos los ataques Es el ideal Para que potencie El ataque de rayo ¿De acuerdo? Entonces Todos estos tipos De personajes Que tienen Daño elemental Es Está bien Colocarles Un todos los ataques Vamos a ver Este también Está a 180 No tienes ningún De momento No estoy viendo Ninguno que esté Al máximo Vamos a ver Tienes aquí Bonificador en conjunto Fuerza Full cabreado Muy bien Aquí tenemos Penetración de defensa Ataque de energía Daño crítico Muy bien El índice crítico Se lo quitaría Y le pondría Más daño crítico Si no has llegado Al tope Si no Uno más De penetración de defensa Y un velocidad De ataque Aquí los dos De esquiva También se los quitaría Le pondría Otro de Aquí lo que le pondría Sería ataque de energía Le pondría Un par de gurus De ataque de energía Aquí este de esquiva También se lo quitaría Y le pondría Un velocidad de ataque O un penetración de defensa Pero más o menos Está bastante bien Aquí tenemos A Red Richards Uno lo tiene Sente 3 Te recomiendo Encarecidamente Que compres El uniforme último De Deep Pool Porque Se vuelve Una bestia Parda Sinceramente Muy Pero que muy Buen personaje Sinceramente De lo mejorcito Que ha sacado New Marvel Es una auténtica Bestia Aquí lo tienes puesto Con índice de recuperación Un aumento de daño De 60 Y resiste Aturdimiento Bueno veo que lo está subiendo Aquí Yo le pondría Daño crítico Le pondría Ataque físico Aquí exactamente Lo mismo Vamos a ver Ataque físico Índice de recuperación Daño crítico Muy bien Muy bien Penetración de defensa Índice crítico Esquiva Aquí la esquiva Se la quitaría Y le pondría Ataque físico Y aquí el índice crítico Los dos que tiene El índice crítico Se los quitaría Y le pondría Ataque físico De acuerdo Mira aquí tenemos Al Punisher Te acuerdas que te dije Que te había comentado Que yo también Lo estaba subiendo Lo que pasa que tú Ya lo has topado Yo todavía voy Por el 63 Pero ya Cuando lo tenga subido Al 70 Ya le haré Una Mini review Aquí veo que tienes A Sharon Rogers Otra que también Te recomiendo Encarecidamente Comprarle Su último uniforme Mucho más Que haberle comprado A Ronin Sé que a Ronin Lo hace Un personaje jugable Pero Hay que centrarse En los metas Y esta es Un meta Aquí tenemos a Domino Domino también Es muy buen personaje Vamos a ver Primero a ver Que tienes aquí puesto Daño crítico 140 Bueno a esta sí Que tienes que subirle Un poquito El nivel Del 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 pro de daño Que esta es un personaje Meta Aquí tenemos a Domino Con fuerza Del hull Cabreado Muy buen Inmuna Romper Walls Aplicate 140 Está muy bien Bueno No están mal Los personajes Has de cambiar El tema De Algunas bonificaciones De conjunto Que son bastante De malillas Céntrate De malillas De malillas Ya sé que es complicado A veces El conseguir Así que gastas Mucho oro Pero Merece la pena El gasto Si no puedes Por ejemplo Colocárselo a todos Tus personajes En la bonificación De conjunto Ideal Al menos Céntrate En los metas Y no gastes Dinero O sea El oro En mirar Los otros Que son Más normalones Pero los que son Meta A eso sí que tienes Que currértelo más Y ponerles Una buena Bonificación De conjunto El tema De los urus Como te he dicho Si los quieres Para ataque Daño crítico Penetración De defensa Y velocidad De ataque Que lo quieres Para pvp Ponle urus De esquiva Urus De pg Inclusive Si tiene Recuperación El personaje Índice De recuperación Aquí tenemos También a rogue Un muy buen Personaje Daño crítico Aumento de daño 140 Bueno Es un daño Un producto de daño Bastante bajito Este también Es muy buen Personaje Daño crítico Daño de fuego Lástima Que la verde Es muy mala Este necesita También Un proc De daño Sinceramente Vamos a ver Que más tienes Mira Este también Está muy Pero que muy bien Bendición de Asgard Cámbiale Cámbiale El obelisco Ignora defensa Ignora esquiva Bueno Es un obelisco Normalón A esta por ejemplo Te vendría bien Por ejemplo Un daño de fuego Y un daño De rayo Por ejemplo Daño de fuego Con daño de rayo Si te sale alguna vez Alguna cosa así De ese estilo Pues se lo puedes poner A esta que tiene Esos dos tipos De daño elemental Y le va a venir Bastante bien Este es un personaje Que también Es muy bueno Te recomiendo Ponerle daño de fuego Daño de fuego Con un proc De daño Lástima Que este proc De daño Está muy bien Que es de 200 Pero le faltaría El daño De fuego Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Este también Es muy buen Personaje Daño A 180 Está muy bien Quicksilver Es un muy Buenísimo Personaje Sinceramente Otro personaje Que también Te recomiendo Encarecidamente Subirla a T3 Porque es Espectacular Sinceramente También con su Último uniforme Evidentemente Vamos a ver Que más tienes Por aquí Vamos a ver Aquí tenemos A Maestro Espadachín Este también Está bien Que es un personaje Gratuito Daño crítico Daño de frío Aumento Daño 120 Bueno Normalón A ver Que más tenemos Que más tenemos Por aquí Interesante Wimpull Wimpull Ha sacado Su último uniforme Que también La pone Por las nubes Lo que pasa Es que La manera De conseguirlo Es una Auténtica Putada No todo el mundo Puede gastar Con lo cual Es más Un artículo De lujo Que realmente Sea algo Super necesario En nuestra cuenta Ya hay bastantes Metas Es un personaje Muy bueno Sinceramente Uniforme Pero Ya os vuelvo A repetir Que es más que nada Un lujo Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Cable Cable Con su último Uniforme También es un Pepino Aquí Cíclope También te faltaría Uniforme Bueno Te faltan Bastantes Uniformes Sinceramente Bueno No está mal La cuenta Este también Te recomiendo Que lo subas Este personaje Aparte de que Es bastante bueno Aparte de que Es bastante bueno Este no le quita El daño de veneno Yo ya se lo quité El daño que hace De veneno No merece la pena Colocarle el obelisco Sinceramente Ponle un daño crítico Un inmune a romper guardia Con daño crítico Y un proc de daño Un proc de daño Decente Porque este hace Bastante daño Además De ser buen personaje Por sí solo Como potenciador Va de lujo Sobre todo Para Potenciar A la nueva Lady De pull Va Cojonudo Sinceramente Cojonudo O inclusive Para el Doctor Strange También Para potenciarlo Con el tema De las mermas Está muy bien Este personaje También es bastante bueno Sinceramente Quito Mega También te recomiendo Que lo subas Es muy buen personaje Daño mental Muy bien Daño de fuego Aumento de daño De 140 Bueno no está mal Lástima el proc Que es un poquito bajito Pero las dos estadísticas Que tienes delante También están muy bien Este también es muy buen personaje Sobre todo Con su último uniforme Bueno pues tienes Una cuenta Bueno todavía te faltan Muchos por subir Más o menos Los T3 Que tienes No son Digamos Los mejores Que hay en el juego Sinceramente Capitana sí Por supuestísimo Capitana sí Capitana Marvel sí Doctor Strange Capitán América También Iron Man Pichín Picham Capitana Marvel Sí que está muy bien Thor no está mal Yo Yo iría por Si le vas a coger Uniforme Iría por Lady Deadpool Sharon Rogers Está muy bien Pero el tema está En que ya tienes Doctor Strange Con lo cual Ya tienes un Detonación Destroyer Total Con lo cual No es tan necesario Tener a Sharon Rogers Y así Velocistas Velocistas importantes No tienes ninguno Ant-Man No es un velocista importante Con lo cual Me centraría O en subir a este Y colocándole el uniforme De Lady Deadpool O Quicksilver Sería lo que yo te recomendaría Subir Porque velocistas buenos No tienes Te diría Luna Pero tampoco la tienes En ningún sitio Con lo cual Con lo que tienes Yo te diría que Deep Pool Con el uniforme De último de Navidad O Quicksilver Sharon Rogers Me dijiste que la estabas A punto de subir a 70 Yo no te lo recomiendo Ya teniendo A Doctor Strange Aquí de combate Tienes ya Al Capi Que ya es muy bueno Te falta un buen Velocista Tienes un buen Detonación Tienes un buen Personaje Universal Te falta Un velocidad Bueno Porque este Desde luego No lo es Pues nada Ya hemos llegado Al final de la review Espero Leo Que te haya gustado La revisión De tu cuenta Y Vuelvo a repetir Cada vez que cuelgue Una revisión De cuentas El primero Que deje comentario Será el siguiente Para la revisión Con lo cual En el momento En que este vídeo Se ha colgado El que llegue antes Y ponga el primer comentario Ese será El siguiente Para revisión Pues nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Cualquier duda O cualquier consulta Dejarlo abajo En comentarios E intentar resolver Vuestras dudas Lo antes posible Yo soy Lobo Me despido Nos vemos En un próximo vídeo